Joe Biden pierde los papeles e insulta a un periodista que simplemente le hizo una pregunta en un acto ante la prensa en la Casa Blanca. Y el micrófono abierto que hace al mandatario en una salida de tono. El presidente habló de la economía y sus medidas para fomentar un capitalismo más justo, aunque se quejó en todo momento de que los corresponsales preguntaban de otros temas diferentes cuando no tocaba. Insistió en que únicamente tocaba hablar de competitividad. Solo respondió a una pregunta aleatoria de Ucrania, en la que dijo que su reunión por vídeo con sus socios europeos había sido excelente. Y ya no se explayaría más, pero lo cierto es que es normal que Biden no quisiera hablar de inflación, ya que desde que entró a la Casa Blanca se ha disparado al 6,8%, el nivel más alto desde los últimos 40 años. Nada indica que se trate de un fenómeno pasajero y que de empeorar podría dinamitar las opciones del Partido Demócrata en las elecciones legislativas del próximo noviembre. También el crecimiento económico de Estados Unidos ha tenido que revisarse a la baja. Las previsiones para el primer trimestre de este año, calculadas inicialmente en un 5,2%, se han tenido que rebajar hasta el 2,2%. Además, la fuerte demanda de consumo, la permanencia de los problemas con la cadena de suministro y la aparición de la variante Omicron amenazan con prolongar una aguda subida de los precios este 2022. Toda una crisis que Biden pretende silenciar.